La importancia sobre llevar estos cursos de guía es realmente necesario porque el pensamiento crítico, la ética y la moral se ha perdido porque al tener tantas facilidades, a veces damos por entendido que no hay responsabilidades, tenemos responsabilidades. Como docentes tenemos que educarnos para poder detectar anomalías y todos los trabajos de los chicos porque a veces se pierda eso, que ya me lo hice el trabajo y no pensé más. Tenemos que incitarlos a que piensen más y que ellos puedan ser una herramienta, no todo el trabajo. También nosotros como docentes tenemos que prepararnos porque realmente nosotros mismos a veces damos por entendido, por hecho que las tecnologías o los hechos por internet solamente se quedan a internet, no. Han sucedido casos que últimamente han sido muy graves y tenemos que nosotros como docentes tener las herramientas para detectarlo, detenerlo y educar.